El menor fue operado el jueves 9 de febrero. La operación duró dos horas y hoy fue dado de alta. Esta es la primera operación de soplo a corazón en un niño en Oruro. Es un niño de siete años de edad, es varoncito, y bueno, obviamente les fueron referidos por los cardiólogos. El cardiólogo le había revisado, encontraron un soplito. Esto le producía un poquito de cansancio, fatiga. Entonces lo que procedía es prepararlo para una cirugía. Hemos hecho la cirugía el anterior jueves. Por la mañana, un cierre, una ligadura del ductus, por una pequeña incisión en la parte posterolateral del tórax. Ha sido satisfactorio, se ha hecho un controlcito por ecocardiograma y el ductus está totalmente cerrado. Prácticamente el paciente está de alta para el día de hoy. El niño lo habían diagnosticado pequeñito. Mi hijito, claro, gracias al doctor se operó con mucho éxito y salió en perfecto estado. Ahorita está ya recuperado. Incluso el mismo día ya estaba recuperado. Ya a sus dos horas ya reaccionó muy bien. Claro, como todo padre estaba con mucho miedo. Pero confiando en el doctor y salió todo bien la operación. Como primero estábamos muy nerviosos por la operación porque era de riesgo y es el corazón. Pero esos días estábamos muy susceptibles. Pero el doctor nos dio buena confianza y accedimos a hacer la operación. Ahora están felices. Su hermanito. Sí, ya está estable. Ya está comiendo. Todo ya está normal. Los padres manifestaron con mucha felicidad que este será un nuevo comienzo para todos.